Hola, ¿qué tal? Soy José Santos, triatleta nacional e internacional y también ejerzo como entrenador de natación. Los ejercicios de hoy todos van encarados al rolido, ¿vale? Todos sabéis que el rolido en el estilo de curl es muy importante. El rolido nos hace avanzar y además también nos hace que tengamos menos fricción con el agua. A mayor rolido, menos fricción, más velocidad, menos resistencia, menos cansancio y más eficiencia. Todos los ejercicios los realizamos gracias al sistema de Fastlane. Que consiste en un sistema de chorro que lo podemos instalar en nuestra piscina, donde podremos donar de forma estática. Para que os hagáis una idea, es como una cinta de correr, pero en la piscina. Además tenemos un mando donde podemos ajustar 52 velocidades, aproximadamente desde 1.8 al 100 hasta 2.2.30 al 100. Entonces cualquier usuario puede utilizarlo y adaptarlo a su ritmo. El primer ejercicio que haremos lo realizaremos con el material de la MEO Power Reader, ¿vale? Que consiste en un snorkel más sodificado, que nos ayudará a poder realizar el ejercicio sin tener que respirar. Y lo que vamos a realizar es un rolido de manera estática con una batida de pies continua, manos enganchadas al cuerpo y vamos a simular un rolido. La clave de este ejercicio no es hacerlo rápido, sino marcarlo bien. Coger una buena técnica y sentirnos cómodos con este ejercicio que seguro que muchos no incorporáis en vuestro estilo de crawl. En el siguiente ejercicio continuaremos practicando la tecla de la MEO Power Reader. La técnica de rolido, pero haremos un cambio en nuestro cuerpo. Nos pondremos en posición de pies de espalda, manos erguidas, igual que en el ejercicio anterior y remarcando el rolido igual. En el último ejercicio colocaremos una pala entre las piernas y tendremos que ir a buscarla con la mano. De esta manera, cada vez que realicemos una abrazada, obligaremos a nuestro torso a realizar un rolido exagerado, para después poder hacer una transferencia a nuestro estilo de crawl. Cualquier duda que tengáis, nos lo preguntáis aquí abajo y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias.